Música Resiste Lula que se vuelve hacia ti ¿Dónde estás? Llegué, te mías, ¿qué estás? Música Palabras pesas en la cabeza No hay quien descifre el renglón final Ángel la humedad, una cruz de madera De vidas que cuentan lo que pasó Vino en la mesa, derrama la cabeza Sobre la eterniza, la verdad para ver Vino una diosa, con culpas locas Seca la boca, me lloro de tu piel Música 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 Música